Y con cariño le mandamos a Nicolás Alfonso y Juan Sebastián Castro, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¿Cómo ocultar tantos detalles que vivimos y olvidarme así de fácil? ¿Cómo ocultar las siete letras de mi nombre y olvidarme así de fácil? Si en cada paso de mi paso ve a tu rostro me marcando un pedestal Si en cada verso que yo canto sabe a besos, sabe a miel de tu panal Puedes mentir que soy hombre, que estoy de remate, que no soy completo Puedes decir que mi nombre no existe en tu idioma ni en el altavento Puedes vendiar domicilio y comprar un aguacero y mojar un desierto Puedes comprar un cariño, vale y Colombia y tenerlo en repuesto Lo que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace Hay que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace En ti yo sé, en ti yo sé, mi vida yo soy Siempre seré y fui lo que soy Alma de tu alma, día de tus días Sueño de tus sueños, mi amor eres tú Canto de mi canto, ojos de mis ojos Vida de mi vida, mi amor eres tú Que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace Y para mis amiguitos Jesús David Quintero Mendoza Y Salvador Acuña Dios no miente Doctor Eduardo Padilla Y su lista Tania Como ocultar las rosas rojas Que una noche te lleve con mis canciones Puedes teñirla de azadache Que al regarla vuelve el rojo a relucir Si te preguntan que conmigo tienes algo Tú contestas, yo no sé Para esa gracia yo no sigo Yo me salgo de ese cuento de una vez Di que la tierra es cuadrada Que el sur es el norte Mucha derraquera Di que la luna es rosada Pa' que vea y ahorita Coge y carretera Oye, cuidado que te tocan Buscarte otro mal Igualito a este hombre Oye, cuidado que te equivocas Y al darle un besito Pronuncias mi nombre Que a mí, que a mí Va a ser lo que pase Jamás, jamás No hay quien me reemplace Ay, en ti yo sé Mi vida yo soy Siempre seré Y fui lo que soy Alba de mi alma Día de mis días Sueño de mis sueños Mi amor eres tú Canto de mi calma Verso de mis versos Ojos de mis ojos Mi vida eres tú Y a mí, y a mí Va a ser lo que pase Jamás, jamás No hay quien me reemplace En ti yo sé Mi vida yo soy Siempre seré Yo también, no hay quien me reemplace